Largos días y placenteras noches, yo soy Iván Gerreviews y el día de hoy les traigo el resumen de una historia que a mí me causa bastante incomodidad. Estoy hablando de Shivers, también conocida como The Shield o Escalofríos, aunque también he visto que le titulan como La Maldición del Jade. Esta es una historia corta de la mano de Junji Ito que aparece en la recopilación Shivers. Junji Ito, historias selectas. La historia nos presenta a Junji, un chico común el cual se ve envuelto en las oscuras sombras de una maldición la cual causa agujeros en todo el cuerpo. Sin más que decir, comencemos. Shivers nos transporta a un barrio sencillo y nos presenta a nuestro protagonista, Yuhi, que tiene una vecina realmente hermosa llamada Rina tres años menor que él. Rina aparentemente es de naturaleza enfermiza y por ello rara vez sale, pero a veces recibe la visita de un médico. La chica emite terribles gritos cuando su médico la visita y a veces también se queja de que los bichos del jardín también la atacan. Por las mañanas, Yuhi suele ver a Rina asomada por la ventana admirando el patio trasero que comparten. Rina siempre extiende su brazo señalando su jardín y en una de las ocasiones que Rina no llevaba una camisa larga, Yuhi pudo notar que su piel estaba llena de agujeros. Esta vista le trae un recuerdo donde Yuhi era más joven y su abuelo estaba por fallecer. Cuando fue a verlo desobedeciendo a sus padres que no querían que lo viera en ese estado, se da cuenta de que el cuerpo de su abuelo estaba lleno de agujeros, pero cuando más adelante le pregunta a su familia sobre estos agujeros, ellos le dijeron que era solo un sueño que tuvo. Poco después, Yuhi le contó esta historia a su amigo Hideo, el cual de primeras no le cree mucho. Aún así, días después recibe la visita de Hideo en su habitación. Este le cuenta que se quedó pensando en su historia y le preguntó a su madre, la cual era enfermera y estuvo presente durante el nacimiento de Rina. Hideo explica que su madre y los médicos notaron que Rina no respiraba cuando nació, sin embargo estaba viva. Las cosas se tornaron más extrañas después de dos o tres días, pues pequeños agujeros comenzaron a formarse alrededor de su cuerpo y Rina comenzó a respirar a través de estos agujeros. Al menos, esto decía la madre de Hideo. El chico también afirma que su madre podría estar bromeando, pues le gusta molestarlo. Inmediatamente después, Hideo comienza a revisar los libros del abuelo de Yuhi. Yuhi explica que cuando su abuelo murió, iban a tirar los libros, pero a él esto se le hizo bastante triste y prefirió conservarlos. Hideo entonces sacó el diario del abuelo de Yuhi de entre todos los libros viejos y en una de las entradas de este, su abuelo revela que lo visitó un amigo suyo de hace 30 años, un compañero de guerra llamado Yonesu. El abuelo describe en su diario el pésimo aspecto de su amigo, así como que cargaba un enorme abrigo a pesar de que no era invierno. Yonesu se había presentado para mostrarle una reliquia, una estatua de un insecto hecha de jade verde. Según el diario, la estatua fue encontrada por un compañero de la tropa llamado Yoshimura en las montañas de Java y que Yonesu la compró años después en una tienda de antigüedades. Aunque existía la pregunta de por qué Yoshimura se había desecho de ella, pero el mismo diario revela que Yoshimura desarrolló un escalofrío grave y murió. Dicho esto, Yonesu le dejó la estatuilla de jade y salió corriendo para nunca volver a verlo. Curiosamente, el abuelo de Yuhi desarrolló el mismo escalofrío que su amigo al poco tiempo. Primero comenzó a desarrollar cierta obsesión por el jade, cosa que le llevó a admirarlo día y noche. Una semana después comenzaron los escalofríos que trató como un resfriado común. Tres días después comenzaron a surgirle manchas en la piel y al día siguiente, un médico se presentó de la nada y sin preguntar le inyectó una sustancia verde. Pronto se abrieron agujeros por toda su piel por los cuales el aire frío viajaba. Y finalmente, una mañana se despertó y sintió una picazón en los agujeros donde pudo ver o alucinar enjambres de insectos parecidos a la figura de jade tallada. Sus fuerzas fueron disminuyendo y comprendió que el jade tenía la maldición. Por ello, utilizando todas sus fuerzas, lo lanzó al jardín para deshacerse del mismo. El anciano describe que no estaba tan cómodo con que el jade esté en el jardín, pues puede maldecir a alguien más y se lamenta que su hijo no le deje ver a su nieto. También agrega que el médico misterioso de cuando en cuando le visitaba y deduce que éste quiere el jade para sí mismo. Después, el texto en el diario se vuelve ilegible. Hideo aún es escéptico y decide retirarse cuando comienza a sentir un gran escalofrío. Esa misma tarde, Yuhi comienza a buscar el jade en el jardín, encontrándose casi cara a cara con el médico que ha estado visitando a Rina todos estos años y el causante de que Rina grite desesperadamente. Yuhi al poco se rinde en la búsqueda del jade pues no lo encuentra. Esa noche, Yuhi tiene la sensación de que el médico que visita a Rina es el mismo que visitó a su abuelo antes de morir. También se pregunta si quiere el jade para sí mismo. Al poco, Yuhi decide contarle todo lo que había descubierto a los padres de Rina y es mientras piensa en esto que se topa Hideo, quien le sugiere que mejor se calle. Sin embargo, Yuhi está decidido a decirles la verdad. Una vez toma el valor de decirles, sale de casa pero se encuentra de nuevo con Rina, con la piel completamente recuperada, feliz y disfrutando del jardín. Yuhi ya no le dice nada a la familia de Rina pero se queda con la duda de qué pasó realmente. Esa misma noche, cae una tormenta bastante fuerte en el pueblo y mientras Yuhi y su familia ven las noticias, su padre nota que algo golpea la ventana de su hijo y le pide que vaya a ver. El causante de los golpes resulta ser Hideo, el cual está completamente lleno de agujeros. Al principio, Yuhi no le reconoce por su estado, pero este sostenía el jade en forma de insecto. Hideo revela que el día que leyeron el diario fue a buscar el jade y lo encontró exactamente donde Rina señalaba en el jardín. Hipnotizado al principio, los agujeros comenzaron a aparecer, entonces trató de tirarle la estatuilla incontables veces, pero no pudo. Yuhi no es capaz de procesar lo que le está contando a su amigo, pero Hideo continúa diciendo que llegó hasta su casa porque estaba escapando del médico, el cual le comenzó a seguir desde que tomó el jade. Llama a esta figura, el mensajero de la maldición, y que no es un ser humano. Es en ese momento que el médico aparece caminando tranquilamente por el jardín, obligando a Hideo a escapar. Al día siguiente, se encontró el cuerpo sin vida de Hideo en la orilla de un río, y en cuanto al jade, este desapareció misteriosamente. Y así termina esta historia. Si quieren que resuma otras historias cortas o más extensas, dejen su sugerencia. Los invito a los miembros del canal, de esta forma me apoyan a continuar con los resúmenes e historias. Pero si no me pueden apoyar de esta forma, con su like y una suscribida me doy por bien servido. Yo soy Iván G. Reviews y recuerden, hay otros mundos aparte de este.